Esto es pa' que tú me escuches, cuando te bañes, cuando te duches, pa' que conmigo en la cama luches, mami, yo te pregunto, ¿quieres pegar las peluches? Esto es pa' que tú me escuches, cuando te bañes, cuando te duches, pa' que conmigo en la cama luches, mami, yo te pregunto, ¿quieres pegar las peluches? ¿Quieres pegar las peluches? Dale bien duro al peluche, dale bien duro al peluche, dale bien duro Hola, estamos hoy con el programa La Cantil TV, estamos hoy con mi primo Julián, mi amiga Isabela, mi amigo Pablo, la secretaria del consejo y Marti ¿Quién es la secretaria del consejo? Muy buenas tardes para ustedes, qué rico tenerlos aquí en el Centro de Honorable Contro Municipal de Acacucho con la secretaria del consejo de Guillermo María Pájaro Torres ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, un hombre y una mujer ¿Cuándo nació? Yo nací el 6 de noviembre en la ciudad de Cartagena y vine al municipio de Acandí aproximadamente a la edad de 7 años ¿Cuántos años tienes que estar viviendo en el municipio de Acandí? Pues tengo bastante, o sea, todo el resto de mi vida he vivido aquí en Acandí, después de 7 años de que vine de Cartagena, he vivido aquí en Acandí, he salido a otras partes a realizar estudios, a realizar trabajos, pero siempre como buena cantilera que ama su tierra pues hoy regresa al municipio. ¿Qué estudian? Estudié auxiliar en sistemas, hice un curso de diplomatura de salud, tengo un diplomado en integración fronterizo, tengo un diplomado en empleo público, tengo un diplomado en economía solidaria, la mayoría de los diplomados con el SPAC, uno con la social y en estos momentos culminé como tecnóloga de contabilidad y financiera, con el SENA, Reina de Antioquia. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mis hijos se llaman, uno se llama Imancoli, Sobaca, Pájaros, tienen apellidos voladores de animales y la otra se llama Paula Andrea Baca Pájaros. ¿Qué me apasiona? Ustedes, los niños, me gusta trabajar bastante con niños, con la persona adulta, siempre sacándoles una sonrisa, que se sientan bien, sí, el calor humano de la gente de Acambí, lo bonito que es mi pueblo, lo bonito que es su gente, el mar, la playa, todo esto me apasiona. ¿Dónde vive? Vivo en Carabanda. ¿Quiénes son sus padres? Mis padres, mi madre es Acambilena Neta, y mi padre, que es Acambilena Neta, se llama Pedro Pájaros, y mi madre se llama Paula Torres, una mujer emprendedora y que prestó muchos años de servicio en el hogar Imanquín. Muchos de los padres de ustedes pasaron en manos de ella. Muchos padres de ustedes fueron atendidos por ella. Ya hoy, gracias a Dios, se jubiló y está en casita descansando. Y de antemano los felicito por este programa, algo espectacular, algo novedoso, y que sean ustedes los niños los que vayan creciendo con estas cosas, que siempre las sigan haciendo que no sea hoy, y que los que siguen después de ustedes también continúen, porque esto es bonito, van aprendiendo y nos van enseñando a nosotros, ¿sí? Porque yo nunca hice una entrevista y miren que ustedes me le hicieron a mí. Entonces, si ven que la edad no incluye para uno hacer las cosas, para enseñarles cosas nuevas, más grandes, ¿cierto? Entonces, los felicito que estén realizando este programa y que hoy siguen invitando a los niños que no sean solamente ustedes, sino que no crean que sean otros niños, para que ellos también vayan perdiendo el miedo a la cámara, el miedo a la comunicación, el miedo a los eventos, y cuando no estén ustedes, van a estar ellos, pero que siempre se estén dando las cosas con los niños. Entonces, los felicito a ti. Muy buenas cosas. Muchas gracias a todos. Dígame un mensaje para la niña candilera. Un mensaje para la niña candilera. Que estudien, que sean muy respetuosos con los mayores, que siempre escuchen los consejos de los demás, para que vean que siempre van a ser niños de bien, van a ser niños proyectados en un buen futuro. Y que siempre van a tener acogida por los demás, porque siempre van a ser unos niños, unos niños viciosos, unos niños respetuosos, que cualquiera les puede hacer saber lo malo, y que ustedes sí se lo van a saber entender. ¿Sí? Ese es el mensaje que les doy. Y que siempre buscan el camino del estudio. Un camino que es la única herencia que les queda a nosotros. Porque a través de un buen estudio podemos ejercer unos buenos cargos y generar unos recursos y no nos vamos a buscar la vía mala o el camino malo, porque yo quiero manejar dinero y yo nunca aprendí a estudiar y yo tengo que rebuscarme dinero como sea. Pero si tú estudias, siempre van a tener la forma, la posibilidad de adquirir un buen empleo o vino, que les permite generar sus propios recursos. Por eso es importante estudiarse la recomendación que les doy. Estudien y aprovechen el regalo que les da los padres a nosotros, que es el estudio. Y dicen nunca, nunca se nos va a quedar aquí, pero siempre lo vamos a tener aquí. Lo que aprendemos. Y saber lo compartir con la sociedad. Muchas gracias por su tiempo. No nos veremos en el próximo libro, pero no voy a ver con ustedes. ¿Está bien? Muchas gracias. Adiós. 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 Para mí es difícil, con tanto parte de mis historias Se me viene la memoria, todo lo bello que fue ayer Sé que para ti no es fácil, perdonarme los errores No soy el hombre perfecto, pero por siempre te amaré En cuanto me veamos, tengo una mujer que me duele un montón Pero a ninguna le hace caso el corazón, porque yo miro por lo que tú ves Se hablamos de mis amigos, yo tuve uno que el cáncer se lo llevó Y a mi compadre lo mataron cuando pienso en él La vida es linda, pero al mismo tiempo es cruel Niña Yuli, Johanel, y el inquieto rojo y yo ¿Sabes cuál es la última? Mi nombre es Katy Mi nombre es Pablo Mi nombre es Luisa Mi nombre es Isabel y los invito a ver a Candi TV, la imagen de la vida